Es un problema también... ¿Son médicos? Mi madre. Sí, o sea, es el claro 1-1-2, o sea... Como el viejo mundo. Sí, pero mejor. No, sí, sí, mejor es, pero... Igual. O sea, es un poco como tener seguro de vida, pero siempre. ¿Y gratis? Bueno, quizás gratis no. Pero casi. Bueno, mejor que antes, sí. Sí, bueno, cualquier cosa es mejor que antes, la verdad. Me da mucha cosa buena ver el perro pequeñito. Es que mira qué mono es el cabrón. Pasándose la teta. Esa chica es la hostia, tiene 10 perros. Tiene 10 putos perros la hiena. Que sí, que sí, que sí. La conocí el otro día y le pregunto, pero ¿cuántos perros tiene? Y me dice 10 y yo, la polla. Acuerdo que está el mundo con perros, digo yo. ¿Qué es la hostia? No. Eso sí. La gente que deja el perro, suelto. Pues... Pues pasan qué cosas. ¿Sabes? Hay que poner un chaleco Por protección Que hay peña Que no tiene conciencia lenta No, que se deja El perro por ahí suelto Y entonces, pues claro Pues yo que sé, dejarse el perro suelto Mala idea Ahí no Bueno ¿Y tú qué profesión es? Soy químico Antes era mecánico Pero bueno Como digo yo, como la vieja 6 Muy vikingval No, es que llegó un momento en el que Dejemos en el que Preferí cambiarme Más de un aspecto Ah, yo soy arbero Porque siempre que he estado Soñado de armas Pero vengo de un país que hizo las caras En plan Sí, es verdad Las caras, los B90 El de Mosin También lo hicieron A medios, pero Lo hicieron No, sí, ya tengo Sí Vale O O O Díjate el instructor Hay chalecos y yo Me apunto Sí ¿Quién anda por radio? Pero eso Que acabo de ver a una persona Que a ver si se mete En radio Que lo he visto a lo lejos ¿Verdadero? No Negro Warren Ahora vuelvo Es Como Verdadero Tardo poco Buen día Vale Que quería confirmar una cosa Es que esa tipa de blanca No sé si se me ha animajado No sé ¿Cómo? No más Esa cosa bonita Estaba diciendo Delante mía No sé No sé Bueno Me lo tomaste como un cumpleaños No digo Hay que ser optimista Sí, sí Pues Pues Ya te digo Yo Pfff También voy dando mis pinitos Entre comillas O sea Voy trabajando por ahí A veces por aquí Ya me ha pensado un día de esto Si más para la ciudad No No llegué mucho más allá de Sandy Pongo mucho a lo de las plantas Sí A ver A ver Siempre Siempre está bien Siempre está bien Yo necesito A aprender Sí 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 Me imagino Eso es una movida la verdad A tomar por culo Un poco mas ya de agrandonos Ese perro mirando la pared Ah, el perro lleva ahí todo el día Es feliz, creo Y si no es feliz tampoco la que la otra No, ya Un segundo Que te iba a decir? Que te iba a decir? Que te iba a decir yo Eso Era un cani mesa, verdad? Si Vale Gracias Cani mesa de color verde oliva Vale, vale Mate Sep Que Tenia duda de como se llama el coche Porque me queria pillar yo uno asi parecido Sabes? Un 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 Hummer pick up Ah bonito Si Hola buenas Buenas Eh Me estoy buscando pistolas Una Ustedes por la dos no vende Pistolas Ehh Claro, a ver yo te Podria dar una Pero Bala si que no tengo Y a cuanto la vendes la pistola? A ver Pfff Mira Por Ser nuevo te Te la dejo Para Tienes algo concreto Importante o? No Yo mas que nada Porque Queria Tengo chatarra Tengo mucha chatarra Tengo como 30 chatarra A ver Pfff Mira Eres nuevo No te la voy a cobrar A lo que esta alli Te la dejo por 10 Si quieres Por 10? Eh Ok Eh Vos hasta que hora estas? Pfff Pfff Acá por la zona viste? Porque yo Estoy buscando también Otra gente Estoy buscando otros precios Ah Pues Voy a estar aqui una temporada Oye Estoy vendiendo pistolas A 5 de la tarde Ah Pues mira Ya tiras a tu hombre Porque mas barato de 5 No vas a tener Y me sirve un poco mas viste Escucha Eh Veni veni un toque Una pregunta La gente puede llevar Tapada la caja aqui? Es que no me A ver Hay como vacios legales muy extraños Porque por lo que sea Esto Y esto No cuenta como lo mismo Sabes? Vale Ah No entiendo Porque No entiendo Eh Ya no 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 Yo tampoco lo entiendo Yo tampoco lo entiendo Hazme caso Hazme caso Que yo tampoco lo entiendo Pero Pero En su momento En su momento Ya me queje yo Y fue como Ah Sabes? Como no habia jomba No habia ni tener Ah Y el desaparece Si si Ay pero Ya te digo Ah Ah Una bobida No se si la gente dice algo por esto Pues no En teoría no Porque se Se te ve la cara por completo No No Que yo tengo otra cosa de acá Pero bueno Me dejas el teclado No lo voy a hacer No Es mas que por respeto Si 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 OLE Si Que médico Que no 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 El helicóptero subo y baja, subo y baja Y sostió el helicóptero Y sostió el helicóptero Eso no ves de aquí Ahora robo conducta de ventilación Digo yo Conducto o bueno, un nuevo crátero también Claro, nueva puesta de salida Es más, se han vellado una ropa Sí, no, hay cada que Más gris no me sale roca Hay más de uno que viste de unas maneras a veces Dímelo a mí que literalmente yo no entiendo una persona Todo está con un poncho ¿Cómo? No tiene nada más ¿Eso qué? Madre mía la hostia que se ha pegado El del... Eso ha tenido que doler Creo que se habrá roto huesos Si es que... Y por estas mierdas me gusta estar O en frente a tanguillas O al lado de la... Del... Del gimnasio Me voy a usar la cabeza a mi amigo Que llevo un casco súper nudo Ahí, ya es el helicóptero Está borracho Yo digo que sea hostia Está borracho Está borracho ¿Sabes quién son los del helicóptero? Porque a veces me dan miedo como vuelan No lo sé, pero estoy por mirar si está el de mis compañeros ¿Tu compañía tiene un helicóptero? Sí, pero si te lo he dicho Que a uno se lo robaron Ah, es cierto Ah, es verdad Claro, el mismo que llevaban por ahí Por eso te digo Que estoy por comprobar si he estado o no Porque como lo esté Es hora de cazar No, 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 no No, no, no No, no Ay... Ay... Gracias. Creo que va a mis dudas sobre el piloto, es que no se ha estrellado, sino que es piloto de algo. También puede ser, sí, también puede ser. Es que habéis, yo siempre que veo un piloto por allí, por allá en el mundo, o se ha estrellado, lleva años ahí atrapado. No. A tela. Por cierto. Como decía mi amigo, vaya telita tela. ¿Y qué amigo decía eso? Ah, mi amigo que lo dijo, que lo había escuchado hace tiempo. ¿Qué? No. Lo digo porque da la casualidad que fue, ayer fue, con mis amigos le dije, vaya telita tela. Y es que me acojonó por un momento, ¿sabes? Así en plan, coño, como que lo dije yo. Hostia, qué susto. Pues vaya casualidad. Hostia. Es que ya te digo. Claro, por eso, por eso me quedé en plan, pero que amigo, pero que amigo. Ay. Vaya tela. Claro, es que hay una broma, básicamente porque recolecto un montón de tela, ¿sabes? Vaya telizador. Vaya telizador. Y de ahí viene la broma, básicamente, ¿sabes? O sea, ¿qué quiere decir? Es que, es que Arián va, lleva, para mis pies y, y él dice, vaya a telizador. Da miedo de la túnica, no sé porqué. Pues porque no han visto a alguien que dice ser padre o algo así. Es que mi amigo dice, ay no, va a cazar los blancos. Eso no es el reveso, no, 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 va de negro, eso es el reveso ahora. No es el momento, Elia, no. A tomar por culo el perro Por si no quedaba duda Si, bueno, a ver Yo como tal recolecto lo máximo posible siempre Sabes Porque, bueno Siempre está bien Tener un poquito más No, ya, mi amigo lleva un montón de recursos Pero dice, hay que buscar más Así como los pocecitos de ojo Que pesan como el ojo, ¿no? Si, si, si Yo para eso llevo una surfer Bueno, voy a la playa con la surfer Joder Pero vas para la ocasión Hombre Estás tú que me llevo ahí cualquier otra cosa Joder Ahí van, tu vas a ir El helicóptero Te vas a estar recordando Washington Y nada, venga Helicoptero para elé, helicoptero para allá Tchuu Una caja por aquí Una caja por allá ¡Jajajaja! Aj... Ay... Eh, eh tela Teletátela Jajaja Super Joes que te ha acabado en la cabeza Sí no, al final si, al final si Bueno yo voy a efectos avored Encantado de conocerte ¿Rober? Sep? Puede ser un placer September O te voy a September Joder Joder Con siempre de buen humor Venga Mucha mierda Hasta luego, a luego Me pestería No sé si te he escuchado, pero buenas Noticias 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 ¿Qué tal? Ah, por cierto, el helicóptero que dices, lo vi, el reojo está ahí aún Vale, 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 gracias 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 Gracias. Es prepáctio de los. H attitude y elline. Hurray. Élging. Give me the first time Gracias por ver el video. Hola, hola. Buenas. ¿Quién está aquí? Ahora. Yo, 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 yo. ¿Cuándo? Yo, yo, yo. Yo, yo también. Oh, traelo acá. No estoy pinchando. Pablo, lo crees. Hey. ¿Quién está por aquí? Yo, 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 yo. Supongo que Jackie y Angel. Y el ruso. Hola. Hola, ruso. Hola, ruso. Adiós. Os llevo viendo un buen rato. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien o qué? Eh, con sorpresita siempre Ah, eso me gusta, cuando tú quieres hablar Sí, sí, sí Yo mientras me tiro aquí en el suelo y tú me pones Sí, de hecho, ¿has ido a casita? Eh, no, ¿por qué? Eh, hay una sorpresita ¿Cuál es la sorpresita? A la mierda, ¿ustedes han ido a casa? Si, si, si quieres, papá, en un momento A la mierda, parece que hay una sorpresa en mi casa Pero sigue, por favor Ya, lo matas en la casa, vámonos No sé Eh, me va a poner mi cajoba Ah, yo tenía que matar zombies y lo maté, espera, espera Ya vuelvo, ya vuelvo, déjame entregar esto Es justo abajo del leñador, por donde está esa ruta Déjame entregar la misión, que estoy a poquito ya Viva ahí, pero mi vehículo desapareció Venga, dale, dale Va, pues, yo voy tirando Vea, vea por ellos, rey Vientalo Toma, ¿otros? ¿Zombios? ¿Z? Zeta, zeta, zeta de mi alma Ven a casa, a veces que sale peor Si te alejas Es que tenia que bloquear el vehiculo por si un random te lo llevaba Bueno yo lo he disparado y a esta Da buena rabia cuando se me cambia el puto casco No te preocupes Ah vale vale Y bueno ya somos uno menos Más carnazada para todos Olé Suicidio Ah bueno cosas que pasan Si 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 Pero eso no me va a devolver mi casa Como que no Así que vivo Lo voy a devolver el final No no A ver técnicamente se me cayo porque no había suelo así que no se si esto se puede reportar Supuse que Supuse que iba a ser eso Es que creo eso no es mal Estaba en el puente ¿A cuanto ibas? Ni idea Ni idea Ahi esta el tema Ibas a 200 seguro O ¿A que se va a Barcelona Si? Y Gracias. Gracias.